Así que esto significa, absent-mindedly significa, bueno, significa mente de una manera con la mente ausente, por eso significa distraídamente, ¿verdad? La manera para decir distraídamente en inglés es absent-mindedly, tenemos absolutely es absolutamente y accidentally es accidentalmente, accidentally, accidentalmente, absolutamente, y absent-mindedly significa distraídamente. Fíjense entonces cómo la terminación li, 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 equivale a la terminación mente del español, ¿verdad? Así que estos son tres adverbios que empiezan con a, que vamos a ver en la clase esta, y en la clase que viene les voy a mostrar el verbo to assume, to astonish y to anticipate, conjugados en pasado, presente y futuro. Y vamos a ver esos tres verbos en esos tres tiempos verbales, porque en inglés los tiempos verbales son muy sencillos, ¿verdad? Porque no hay una conjugación para cada pronombre personal, como lo hay en español, ¿verdad? En inglés es muy fácil conjugar, solamente basta memorizar una palabra y sabemos que esa es la conjugación para todas las personas. Así que espero que les haya sido útil esta clase, y en la clase que viene vamos a aprender estos tres nuevos verbos conjugados en pasado, presente y futuro.